¡Va a estar tú! He pronto hablar Las chicas del bikini azul Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no es suficiente más Miénteme como siempre Por favor mientes Tengo todo excepto a ti Entonces yo daré la buena vuelta Y veré con el show Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes No necesito tu luz o fantasía Me sigue tocando el mariachi Con sus violines, con sus trompetas Y la vihuela